La verdad es que es el problema principal, primero porque nos afecta a todos, o sea, no es un problema de países ricos o países pobres. Es verdad que hay países que van a verse muy perjudicados si el cambio climático continúa, pero nos afecta a todos. Entonces todos tenemos algo que aportar y por eso hay convenios como el convenio de lucha contra el cambio climático de Naciones Unidas o el famoso protocolo de Kioto del cual se habla muy a menudo que es necesario ir cumpliendo poco a poco. Es verdad que en momentos de crisis, como decía antes, pues dejamos aparcados un poco los temas ambientales, pero es que si no tenemos un clima adecuado para sobrevivir en este planeta no tendremos ni economía ni problemas económicos. O sea que hay que tenerlo muy en serio. Bueno, depende de para quién, ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, cuando se habla de cambio climático se habla de que ciertos países pueden quedar inundados, incluso desaparecer del planeta. Es decir, hay islas que si el nivel del agua sube, según las previsiones de los científicos, pueden desaparecer. Hay países como Bangladesh que se pueden encontrar seriamente afectados. Entonces, evidentemente son los países pobres los primeros que van a encontrar dificultades, ¿no? Y ya estamos viendo las grandes sequías que hay, los desastres naturales que son más drásticos que eran antaño. Es fundamental que conservemos los recursos. Para eso uno de los problemas principales que tenemos también, además del cambio climático, es la pérdida de biodiversidad. Estamos perdiendo especies, animales y vegetales cada día. Y esas especies, aunque a veces las veamos desde lejos porque vivimos en ciudades donde ni nos damos cuenta de que hay pájaros por la calle y ahora mismo, pues en esta época del año además hay muchísimos y es una maravilla verlos, pues los necesitamos. O sea, son con lo que comemos, cómo nos vestimos, lo que utilizamos para medicinas. Es decir, que no podríamos vivir sin esos recursos naturales. A mí siempre me ha parecido muy sospechoso que las películas de Hollywood nos mostraran siempre unos futuros donde no hay naturaleza, donde hay naves espaciales o donde la gente se preocupa por los recursos como en las películas de Mad Max, por ejemplo, ¿no? Y debemos apostar por un desarrollo sostenible donde podamos vivir, el ser humano pueda vivir como una especie más en el planeta, que es lo que realmente somos, y respetando a todas las demás. Es que las necesitamos para sobrevivir. Pues mira, una vez, como periodista, hice esta pregunta a un científico, un experto en extinción de especies, y me decía, la especie que está en mayor peligro en estos momentos es la que se extingue hoy, porque se dice que cada día se extingue una especie animal o vegetal del planeta. Entonces, la verdad es que es complicado decirlo. Incluso hay especies que descubrimos nuevas. Cada año se descubren no solamente especies de peces, por ejemplo, que hay muchos que no conocemos, o de insectos, sino también mamíferos. En Vietnam están apareciendo, por ejemplo, ciervos, especies de ciervo que no conocíamos, que nadie sabía, y que de repente aparecen en la selva y ni les había puesto nadie nombre, ni sabíamos que existían. ¡Hombre, tú que nadie! Exactamente. Y además, ya sabes que el científico que la descubre es el que pone el nombre.